Esta canción se llama Dueño de ti, espero y les guste mucho Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos, te quiero Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte Preciosa que si tú me besas yo pierdo la razón Tú me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mí Tú me matas con esa mirada, me tienes con cada palabra Me dices con cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don, cual ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje, pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, él me dijo que tan solo un beso se Convierte mucho más que eso, solo por ser el dueño de ti Y así suena la oferta Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Un modelo que jamás te diga mentiras Voy a regalarte un cobre, pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti cada día Vida mía, tú me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mí Tú me matas con esa mirada, me tienes con cada palabra Me dices con cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don, cual ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje, pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, él me dijo que tan solo un beso se Convierte mucho más que eso, solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti Gracias, dale like y comparte Adiós